Y llegamos a Madrid, ahí está nuestra corresponsal Marina Colorado, porque se vive la peor ola de calor antes del inicio del verano en estos últimos 20 años. Espera que las temperaturas alcancen un pico entre hoy y mañana. Marina, la saludo, muy buena tarde, le pregunto cómo está la situación en el país y por supuesto en la capital española, Madrid. Ahí le está haciendo honor a su apellido, ya está colorada Marina, de tanto calor allá en Madrid. Sí, es que 15 de las 17 comunidades autónomas, que es como le llamamos en España a las regiones o departamentos, están por aviso de altas temperaturas. Siete de ellas con alerta naranja, entre ellas Madrid, Andalucía y Cataluña, por temperaturas que podrían alcanzar los 43 grados. Unos termómetros entre 5 y 10 grados por encima de la media para esta época del año, que tan solo estamos a mediados de julio. Se espera, como bien decías, que los días más calurosos sean hoy para el sur de la península y mañana para el resto del país, donde se podrían alcanzar los 45 grados Celsius. Por lo pronto, ahora en Madrid son casi las 3 de la tarde y estamos más o menos alrededor de los 37 grados, pero se espera que a las 7 de la tarde, que es la hora más calurosa del día aquí en Madrid, se puedan alcanzar los 39 grados y medio de temperatura. Algunas de las medidas que ha impuesto el Ayuntamiento de Madrid para proteger a los ciudadanos es cerrar parques infantiles que no estén protegidos por árboles o por sombra, o acotar algunas zonas públicas para que la gente no vaya y no se exponga al sol. Una recomendación que han hecho, porque además el índice V está al número 11, que es el más alto, extremadamente alto. Y también, como pueden ver detrás de mí, después de dos años cerrados por la pandemia de COVID-19, el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a abrir estas fuentes que los madrileños conocemos como la Playa de Madrid, porque como bien saben, Madrid está en el centro del país, no tenemos playas naturales, así que esto es lo más cercano a una playa que podamos tener en Madrid y la han abierto para que los ciudadanos puedan refrescarse en estos lugares. Así es, Marina, por lo menos también está siendo un poco brisa, ¿no?, para aliviar un poco este calor. Pero es que también la Agencia Estatal de Meteorología de España ha alertado que esta quizá sea la primera ola de calor en el año, la primera, es decir, que pueden venir muchas más y aún ni siquiera ha comenzado el verano. Exacto, es que quedan siete días para que oficialmente entre la época veraniega en el hemisferio norte, el 21 de junio, pero las temperaturas veraniegas, como bien hemos podido comprobar desde mayo, de hecho, en España están aquí y están aquí para quedarse. Todavía lo que no sabe la Agencia Estatal de Meteorología es si realmente lo será la ola de calor, porque para que eso suceda, para que sea una ola de calor, tienen que cumplirse tres requisitos. Intensidad, extensión y duración. Intensidad, pues, que las temperaturas sean más altas que la media de temperaturas en julio y agosto, que son los meses más calurosos normalmente del verano en esta región, de lo que han sido en los últimos años desde 1971. Extensión, pues, que la mayor parte del país se vea afectada y duración que dure mínimo tres días consecutivos. Por ahora, la Agencia Estatal de Meteorología dice que la ola de calor durará, o este episodio de calor, por confirmar todavía si es ola de calor, durará hasta el viernes. Así que todos los ingredientes parecen estar ahí para, como bien decías tú, sea la peor ola de calor en junio, que es el inicio del verano en los últimos 20 años. Y es que, precisamente, esta agencia dice que estos fenómenos en junio se han hecho cinco veces más frecuentes en lo que llevamos de siglo, es decir, en los últimos 22 años. Un cambio y un aumento de temperaturas que han atribuido al cambio climático, que, como bien sabemos y como bien hemos estado informando durante los últimos años en France 24 en español, hace que estos episodios de temperaturas extremas, ya sea hacia el frío o hacia el calor, sean más intensas y más frecuentes. Y, aunque a veces tendamos a mostrar las imágenes más amables de estas olas de calor, como, por ejemplo, niños bañándose en fuentes o personas refrescándose en la playa, hay que recordar que estos eventos son muy peligrosos para la salud, sobre todo de los más vulnerables. Por eso hay tantas recomendaciones de mantenerse a la sombra, hidratarse. Y recordar que en el 2003, en el año 2003, unas 35.000 personas murieron en Europa, en la ola de calor que hubo, entre ellas 6.000 en España. Así que más nos vale tomarnos en serio estos episodios que, como decíamos, van a ser cada vez más intensos y más frecuentes. Así es, Marina. Como siempre, muchísimas gracias por su reporte desde la capital española. Gracias por ver el video.